Beyoncé rompió con Jay-Z después del arresto de Diddy y lo reveló todo. El caso por presunto tráfico y abuso sexual al que se enfrenta Sim Diddy Combs y por el que se encuentra actualmente en prisión, sin derecho a fianza, en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, ha puesto todas las miradas en los círculos que el rapero mantenía en el mundo de la farándula y entre ellos ha salido a relucir la poderosa pareja que forman, Beyoncé y Jay-Z, por lo que de inmediato las redes sociales se llenaron con comentarios en contra de la cantante y su esposo debido a la supuesta estrecha relación que ambos mantenían con Combs. Y aunque ni la cantante ni su esposo se han pronunciado al respecto, la omisión y el silencio parecen haber sido suficiente para condenarlos en la corte de la opinión pública, o lo que es lo mismo la Santa Inquisición del Internet. Así que por esta razón, el dúo famoso ha perdido ya millones de seguidores en sus cuentas de Instagram. ¿A dónde parará esto? Bienvenidos a un nuevo episodio. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Beyoncé y Jay-Z cada vez se hunden más en el sórdido caso del rapero Sin Didi, ya que la situación ahora se ha tornado más seria, pues fans y seguidores no solo están molestos ante su silencio, sino que ahora también existe una seria acusación de una cantante muy reconocida en el medio musical, quien los está acusando de abuso sexual y de ser una pareja de pervertidos. Todo vinculado con el caso de P. Didi. Dicha acusación se dio durante una entrevista con el periodista Pierce Morgan, en donde la cantautora Jawa Wright acusó de forma directa a Jay-Z y su esposa de haber practicado en las fiestas y orgías organizadas por el rapero y en donde supuestamente la pareja daba rienda suelta a actos que caían en la depravación, al igual que otras celebridades. La cantante aseguró que será muy pronto cuando Jay-Z y Beyoncé comiencen a ser señalados por estas acciones y por más celebridades que también habrían sido víctimas del famoso dúo de cantantes, quienes en las últimas semanas han intentado distanciarse del rapero y su pasado con él. Y es que Jaguar hizo una alarmante declaración al asegurar que el poderoso matrimonio está vinculado con tres personajes que han sido acusados de abuso sexual en la industria del entretenimiento. Además de Combs, tengo tres víctimas en este momento que están dispuestas a dar testimonio, no solo de lo que el señor Carter, Jay-Z, les ha hecho, sino también de su esposa. Son una pequeña pareja desagradable, hacen cosas desagradables, expresó. Además, detalló que, de entre las actividades de Jay-Z y Beyoncé realizan, se encuentran delitos como espionaje telefónico, rastreo de niños, secuestro y violación que muchas de las víctimas están dispuestas a revelar. Aunque estas no son las únicas acusaciones que han recibido la pareja de artistas, ya que anteriormente, y en una charla con la revista especializada XXL, el magnate de Jay-Unit, 50 Cent, habló sobre la importancia de las relaciones en la industria musical. Y al hacerlo, levantó algo de malestar al insinuar que el matrimonio de Jay-Z con Beyoncé, y no necesariamente su talento, ha contribuido su éxito hasta la fecha. Para ejemplificar su punto, mencionó el caso del Super Bowl del año 2022, donde querían que Eminem actuara sin su presencia, algo que él no permitió. Luego, centró la atención en la relación entre Jay-Z y Beyoncé, afirmando que la asociación con ella coincidió con el aumento de premios Grammy para Jay-Z, mientras que antes solo tenía uno, 50 Cent. Incluso, señaló que los hijos de la pareja ya tienen premios Grammy, a pesar de no cantar ni rapear aún. Lo que llevó a pensar que tal vez estas distinciones son más una estrategia de relaciones públicas que un reconocimiento genuino. Sin duda, el caso del productor Cindy DeCamps ha conmocionado al mundo por la gravedad de los delitos que se cometieron y que fueron ocultados por muchos años. Además del involucramiento del productor, hubo muchas personas famosas e influyentes que también tuvieron sus implicaciones en los delitos. Nombres como Justin Bieber, Usher, Aliyah, Tupac Shakur, Rihanna e incluso Michael Jackson han sido señalados como víctimas del rapero, mientras de Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Jay-Z y su esposa Beyoncé son algunos a quienes se les acusa de ser sus cómplices y quienes habrían atraído y drogado a las víctimas. Aunque Jay-Z ya está acostumbrado a enfrentar grandes desafíos viviendo desde abajo, en donde se puede contar entre sus actos delictivos la venta de crack en las calles de Nueva York. Además de que en esa época también se sabe que le dispararon tres veces. Es por eso que la música se convirtió en su principal refugio. Empezó a cantar y a escribir letras cuando su mamá le regaló un radiocassette, aunque su primer contacto con ese mundo fue a través de la colección de discos de su familia, cargada de artistas de soul como Marvin Gage y Donny Hedway. Crecí rodeado de música, escuchando a todo tipo de gente. Me gusta la música que tiene el alma, ya sea rap, R&B, música pop, lo que sea, mientras que pueda sentir su alma a través del vinilo. Eso es lo que realmente escucho. Sostuvo en una entrevista con MTV. Posteriormente, Jay-Z fue al Instituto Ellie Whitney de Brooklyn, hasta que lo cerraron. Luego se pasó al George Westinghouse Career and Technical Education High School, con dos raperos muy importantes para la historia del género. The Notorious B.A.G. y Booster Ramos. También cursó en el Trenton Central High School de Trenton, Nueva Jersey, aunque nunca se graduó. Su apodo nació en el barrio, donde le decían Jay-Z. Luego lo transformó en Jay-Z, en una suerte de homenaje a su mentor, Ja-Z. En total, editó 13 álbumes de estudio como solista y 4 en colaboración con otros artistas. Pero sin duda, su escándalo más perturbador fue relacionado con la también cantante Foxy Brown. Esto en los años 90, y el cual comenzó después de que Foxy Brown fuera incluida en I Shot Ya, I Shot Ya Remix, de L.L. Cool J. Después de eso, Brown aparecería en múltiples temas de los principales artistas de la época, aunque quizás ninguno mayor que su frecuente colaborador y coautor, Jay-Z. Y de hecho, su primer dueto importante, Int Naonega, apareció en la banda sonora de la película de Eddie Murphy, The Naughty Professor. Estrenada en 1996, sin embargo, la canción en sí fue grabada en 1994. Brown habría nacido el 6 de septiembre de 1978, lo que sitúa su edad entre 14 y 15 años durante la grabación de la canción. Posteriormente, Foxy Brown admitía que Jay-Z le quitó la virginidad a los 15 y le dio una ETS, convirtiéndola en una mula de drogas, etc. Aunque es bien sabido que en varias etapas de su vida, su estabilidad mental y legitimidad de estas acusaciones puedan estar en duda, es posible que esto la haya llevado a retractarse de algunas acusaciones antes de volver a presentarlas. Y es que durante la década de los 90, varios escándalos se suscitaron en el mismo telón, el de artistas muy famosos relacionándose con jóvenes emergentes que se encontraban buscando su gran oportunidad. Y en este sentido, otro caso muy cercano en el tiempo es el del rapero R. Kelly, con la cantante adolescente Aaliyah, un caso que involucra pedofilia, matrimonio ilegal y una muerte por accidente. Según se sabe, en 1994, el rapero R. Kelly se casó ilegalmente con Aaliyah, una estrella musical de 15 años que posteriormente moriría en un accidente de avión en el 2001. Aaliyah habría nacido en Brooklyn en 1979 y se había criado en un barrio humilde de Detroit. Desde muy niña, empezó a destacar a nivel musical, motivo por el cual sus padres, Michael y Diane Houghton, decidieron aprovechar su talento a la temprana edad de 5 años. Durante su infancia, participó en musicales y en programas de televisión o radio. Su tío, Barry Hankerson, será durante estos años su productor y el impulsor de su carrera. Y con tan solo 12 años, la discográfica Black Ground Records le ofrecerá un contrato. Es en esta época donde conocerá a Aaliyah, un ácido de los estudios de este sello, con el que 3 años más tarde publicará su primer disco, titulado Gene Nathem, Bad At Number, y firmado por Aaliyah. Junto al cantante en 1994, este CD venderá más de un millón de copias alrededor del mundo. Es en este momento el que el artista se convierte en una estrella emergente y en pasto para la prensa, que comenzaba a relacionar sentimentalmente a la joven con Kelly, quien ya atesoraba fama mundial. Los rumores resultaron ser ciertos, ya que después se sabría que el cantante, de casi 30 años de edad en aquella época, mantuvo un noviazgo con la artista neoyorquina. Y ese mismo año, se casaron secretamente en una habitación de hotel en Illinois. Era un día de verano, un 31 de agosto, y la cantante acababa de cumplir sus 15 años. Pero el músico estaba tan obsesionado con la joven, proveniente de una familia tradicional, que tuvo que iniciar una serie de triquiñuelas administrativas para falsificar unos papeles y así poder contraer matrimonio con ella. Aunque Earl Kelly siempre ha negado haber mantenido relaciones sexuales con Alía, en su noche de bodas ilícita, la fiscalía declaró en su momento que existían testimonios que daban otra versión. Ya que el artista, poco después de consumar su matrimonio ilegal en aquella habitación de hotel, temía que el adolescente se hubiese quedado embarazada y sería el pastor Nathan Edmond, quien aseguraría tiempo después que fue él quien ofició el matrimonio previo, contrato de confidencialidad con el músico. Y también poco después, se demostró que Earl Kelly le pagó en aquel entonces a un funcionario estatal para falsificarse algunos papeles otorgándole a Alía una falsa mayoría de edad. Además de esto, según una joven que mantuvo una relación con el artista siendo menor de edad, Kelly le llegó a confesar que se casó con la quinceañera estrella para ser su tutor legal y que ella pudiese interrumpir su embarazo. La testigo, una joven aspirante a cantante que mantuvo como otras una relación con él, siendo menor de edad, también cuenta que el músico la obligó a abortar tras mantener con ella sexo sin protección. El matrimonio entre Alía y Earl Kelly fue declarado ilegal ante el escándalo social y bajo la petición de sus padres. Posteriormente, la artista se alejó del cantante para iniciar una carrera en Europa. Años después, el artista, muy popular en los 90, gracias al éxito del género Air and Be, como I Believe y I Can Fly o Ignition. Remix sería acusado de organizar durante décadas una red de tráfico de chicas adolescentes, todo con ayuda de guardias de seguridad, managers y otras personas de su equipo vinculadas a esta trama. Hoy es Cindy DeCombs, quien es acusado de tráfico sexual, agresión y violación. Este rapero fue demandado anteriormente por delitos sexuales y en aquella ocasión fue por solo cinco víctimas. Pero en el presente, nuevamente la industria musical y los amantes del rap vuelven a escandalizarse, ya que el famoso cantante Cindy Combs, también conocido como Puff Daddy o Diddy, se encuentra nuevamente en medio de la polémica por nuevos posibles delitos sexuales. El rapero de 54 años está siendo investigado por tráfico sexual por agentes federales de seguridad nacional. El artista lleva meses siendo noticia por las diferentes demandas por abuso y violación interpuestas por distintas presuntas víctimas. De hecho, fue a finales del año 2023 que el imperio de uno de los nombres más reconocibles del hip-hop empezó a tambalearse. Demandas presentadas por supuestas víctimas acusaban a Combs de perpetrar varios escándalos sexuales. Y fue así como el intérprete y productor musical, un hombre legendario en el mundo de la música, comenzó a enfrentarse a una serie de escandalosas acusaciones de violación que han terminado con el allanamiento de sus domicilios por parte de agentes federales. La primera denuncia provino de la que fuera su novia durante 11 años, Cassandra Ventura, cantante conocida por su nombre artístico Cassie, quien presentó una acción judicial contra el magnate de la música acusándole de diferentes delitos. Cassie denunció por violación, agresión sexual y tráfico sexual por hechos ocurridos entre el 2007 y 2018. La querella alegó tiempos oscuros en los que la cantante fue reprimida por el señor Combs, soportando más de una década de su comportamiento violento y sus demandas perturbadas. Ahora se sabe que los presuntos cargos presentados por Cassie incluyen violación sexual después de que ella intentara terminar la relación, agresiones físicas con lesiones personales de forma frecuente, obligación de mantener relaciones sexuales con prostitutos o varones, imposición de tener una vida de abuso excesivo de alcohol y drogas, además de Combs. Cassie también incluía entre los denunciados a Bad Boy Entertainment, Bad Boys Records, Epic Records y Combs Enterprise, LLC. La presunta víctima reclamaba más de 30 millones, aunque la demanda se resolvió pocos días después de ser presentada. Esto solo era el comienzo ya que después se destaparía la demanda de Joy Dickerson Neal, quien acusaba a Combs de drogarla y violarla mientras la agravaba. A partir de ahí, los problemas legales siguieron acumulándose una semana después de resolver el pleito con Cassandra Ventura, ya que una estudiante universitaria después demandaría a Combs por drogarla y violarla en 1991. Joy Dickerson Neal también le acusaba de tráfico sexual, ya que grabó el ataque sexual y luego distribuyó las imágenes sin su consentimiento. La denuncia sostiene que el cantante la presionó para que cenaran juntos y le dio drogas que la dejaron en un estado físico en el que no podía ni caminar, para luego agredirla sexualmente. La misma semana en que Dickerson Neal presentó la querella, una mujer identificada como Lisa Gardner también acudió a las autoridades. Gardner presentó una tercera demanda en la que afirmaba que Combs y el cantante de R&B, Aaron Hall, la habían agredido sexualmente y estrangulado. Pero las demandas continuarían, ya que otra mujer interpondría una nueva acción judicial contra el rapero, en uno de los casos más escandalosos, ya que la demandante aseguraba que fue víctima de tráfico sexual de Didi, quien hizo que la violaran en grupo cuando tenía 17 años. La denunciante, Jane Doe, alega que los hechos ocurrieron en el 2003, cuando aún era estudiante de secundaria. Por aquel entonces, Combs tenía 34 años. La presunta víctima también acusaba a Harry Pierre, entonces presidente de Bad Boy Records, y a otro agresor no identificado como culpables. Los detalles de la denuncia son, una vez más, estremecedores. Los documentos afirman que Pierre la obligó a practicarle sexo oral y luego la forzó a viajar en un jet privado para reunirse con Combs. Y otra persona, al llegar a destino, la hostigaron con drogas y alcohol hasta dejarla inconsciente, y luego la violaron en grupo. Rodney Jones Jr. también acusa a Combs de agresión sexual. En esta ocasión fue en el año 2023, cuando el rapero lanzó un nuevo álbum de R&B, The Love Album, Off The Grief, que fue nominado a un Grammy. El álbum fue producido, entre otros, por el productor musical Rodney Jones, también llamado Lil Rob. El productor ha sido el último en demandar Combs. En febrero, Jones le acusó de participar en graves actividades ilegales y agresión sexual. Además de alegar su implicación en tiroteos, Lil Rob sostiene que Combs le hizo tocamientos no deseados, le drogó y le obligó a mantener relaciones sexuales con prostitutas delante de él. Además, el actor Cuba Gooding Jr. fue incluido en esta demanda. Y es así como consecuencia de una exhaustiva investigación federal originada por las demandas por tráfico y agresión sexual interpuestas en los últimos meses que agentes de seguridad nacional realizaron dos redadas policiales en los principales domicilios de Combs. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que las redadas estaban relacionadas con una investigación en curso. Distintas fuentes policiales que trabajaban en el caso declararon que se buscaban pruebas contra Combs como parte de una investigación sobre tráfico sexual, acoso y trata de seres humanos. Los medios ya han comparado el caso de Combs con el de Jeffrey Epstein por sus similitudes. A pesar de los esfuerzos por arrestar a Combs, las autoridades no pudieron encontrar al magnate del hip-hop en ninguna de las dos residencias. Sin embargo, Diddy Combs sería arrestado el pasado 16 de septiembre en un hotel de Manhattan y de inmediato se le darían a conocer las acusaciones por distintos delitos de violencia y abuso que pesaban en su contra. Este escándalo no es el primero en ver la luz, ya que en los últimos años cada vez más famosos han pasado a primer plano por escándalos sexuales. Desgraciadamente, ser una celebridad hace que muchos de estos individuos crean que tienen el poder de abusar de otros. Y es así como Combs se une a la lista de personajes públicos acusados de cometer crímenes sexuales, precisamente en la actualidad. También se han presentado acusaciones contra Steven Tyler, líder y cantante de Aerosmith, Antonio L.A., Raid, ejecutivo musical, y Neil Portnow, exdirector de los Grammys. Por desgracia, las víctimas de agresiones sexuales tienden a pensar que nadie las creerá, y más aún, si el agresor ha sido una persona famosa. Sin embargo, no es así. Cada vez son más las víctimas de delitos sexuales que alzan la voz para pedir justicia contra su agresor. Otros acusados y condenados judicialmente por abusos sexuales son Harvey Weinstein, magnate de la industria cinematográfica de Hollywood, condenado a 23 años de cárcel por más de 80 violaciones a mujeres. Danny Alves, exjugador del FC Barcelona, culpable de 4 años y 6 meses por agredir sexualmente a una mujer en un club nocturno. Danny Masterson, actor de televisión. Masterson fue encarcelado durante 30 años por dos condenas por violación. Y R. Kelly, condenado a 20 años de prisión por delitos de pornografía de menores y seducción. Déjanos saber tu opinión si el video te ha gustado, dale like, y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima. Bye. Bye.